Esta candidatura surge de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Luis Orlando Celaya Medrano, 49 años. Nació en Tegucigalpa el 24 de octubre de 1967. Creció en el barrio El Country de Comayagüela junto a sus padres. Es el quinto de seis hermanos. Está casado con Ana Lucía Acosta, con quien tienen tres hijos, Lucía, Valentina y Luis Manuel. Muchas personas nos preguntan por qué la decisión de entrar en política, de asumir este reto, nos preocupa Honduras. Queremos una Honduras más justa, una Honduras próspera, transparente. Creo que esa ha sido una de las razones que ha afectado mucho a Luis, el saber que ha venido preparando muchachos, no solo para la vida, sino para el mundo, y que se sienten asfixiados muchas veces por la falta de oportunidad y por la violencia que vivimos en el país. Pero depende de cada uno de nosotros. Justamente a eso, a dar un paso al frente por nuestro país. El fútbol, una de sus mayores pasiones, le permitió llegar en su juventud a la segunda división y en varias ligas burocráticas. Su educación primaria y secundaria la cursó en el Instituto San Francisco de Comayagüela. Se tituló como ingeniero industrial y en sistemas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Seguidamente obtuvo la maestría en Administración de Empresas en Unitec y desarrolló el posgrado en Administración de la Tecnología e Innovación Tecnológica. Además, ha sido un empresario de la industria del mueble y su principal logro fue convertirse en rector de la Universidad Tecnológica Centroamericana desde el 2005 hasta el 2016, en donde anuncia su incursión en la política. Luis Zelaya es considerado un outsider del Partido Liberal. Al entrar en la política, señaló que sus motivaciones fueron el caso de Kevin Solórzano, ya que era un estudiante de Eusebtec involucrado en un asesinato emblemático. La otra motivación para incursionar fue el descalabro financiero del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Dos cosas me motivan a dar este paso al frente. Como a muchos de ustedes, el caso del Seguro Social, la desfachatez y el descaro con que manejaron los fondos públicos. No se puede jugar. Si hicieron eso con la salud del pueblo, ¿qué no harán con otras cosas? Y me dije que era indignado. Me dijeron, rector, no sabía que usted era un torchero. Con cierto, con cierto, despectivo, ¿no lo ves, no? Dije, sí, con orgullo. Y hoy, de verdad, con más orgullo digo, soy antorchero porque he levantado una luz en el Partido Liberal. De esta forma crea el movimiento interno en el Partido Liberal, por Honduras, por nosotros, hasta convertirse en el candidato de ese instituto político más fuerte, junto a Gabriela Núñez. ¡Gracias!